Vamos por favor con nuestro siguiente invitado, esta vez llega una cápsula e-commerce a cargo de Enrique Mejía, Chief Commercial Officer de Hermes. Efectivamente, hablaba el panel anterior sobre que 44% de las personas aún compran el efectivo y efectivamente por más que hablamos de digitalización no podemos ignorar a ese gran segmento de personas en provincia que todavía depende del efectivo por un tema de desconfianza porque poco a poco estamos creciendo y como lo dijeron estamos como que algunos pasos atrasados al resto de los países y creo que tu charla nos puede aclarar mucho ese tema. Y de nuestro lado venimos a sumar un poco del conocimiento que hoy día tenemos del medio más usado del país que es el efectivo y la idea en la misma línea que venimos conversando todos es cómo ayudamos a todo este mundo del e-commerce, cómo ayudamos a evolucionar a que los medios de pago compartan el pago de los productos y sea un ecosistema que sume. Entonces sí que sume, que sume para más empresas y que sume para más eficiencia, para más eficiencia en costos. En la primera podemos encontrar un estudio de apoyo de los últimos de Ipsos de apoyo que el 89% de las personas sigue prefiriendo el pago en efectivo y eso es una cifra dura, una cifra que realmente refleja la situación de la informalidad y un poco la falta de bancarización en el país. Y vemos cómo la tarjeta de créditos, la billetera móvil, las tarjetas de crédito y débito tienen el restante, pero sigue siendo el efectivo el producto más preferido para el pago. Y de hecho, eso se puede dar por distintos temas, principalmente los temas de seguridad, la falta de conocimiento, un poco lo que hemos venido conversando y escuchando en la mañana. Y creo que ahí tenemos una gran oportunidad que trabajar. También, si lo vemos en esta parte de la mano derecha, donde se ha incrementado, miren los supermercados y las tiendas por departamento, cómo se ha incrementado el uso del efectivo. Y las tiendas por departamento que han desarrollado con mayor profundidad todo el tema del e-commerce, sigue siendo en el mundo físico, en el total de su medio de pagos de todos sus canales, el efectivo ha crecido. Y cómo en el mundo de farmacias y bodegas casi se mantiene. Entonces, esto más que la realidad que nos refleja el país, creo que nos refleja una gran oportunidad para todos los tipos de negocio, para la banca, para la billetera móvil, pero para trabajar, creo, de la mano, para trabajar con el conocimiento que podamos tener de nuestro lado, los que manejamos el efectivo, para poder trasladar las mejores prácticas que pueden funcionar en este mundo y cómo tratamos de llevar en tema de conocimiento, en tema de seguridad, los otros productos. Porque, como lo refleja la encuesta, es seguridad y falta de conocimiento de lo que está retrayendo el crecimiento de los otros productos. Acá podemos ver dos datos. El primero, de este lado de Perú, cómo es el mundo de tarjetas de crédito. Hoy día estamos hablando de 6 millones de tarjetas de crédito, 6.6 millones. Y en promedio, cada peruano tiene entre 2 y 3 tarjetas de crédito. Entonces, estamos hablando que hoy día tenemos casi 2 millones de peruanos con un producto financiero accesible para comprar en e-commerce. Y si hablamos del mundo de tarjetas de débito, estamos hablando casi de 32 millones de peruanos, de 32 millones de tarjetas de crédito que se pueden traducir en 10 millones de peruanos. Y acá está todo el mundo de las cuentas de sueldo, de las personas que terminan retirando la plata de agencia o ATM para usarla en efectivo. Entonces, creo que esto muestra todo el trabajo que tenemos en conjunto para hacer como país, los entes o las corporaciones que queramos trabajar en hacer un país mucho más bancarizado y que realmente tenga un crecimiento y tenga una mayor accesibilidad a todos los temas de diferentes puntos de compra. Y por el lado, miren cómo en el medio de pago para productos y servicios en América Latina, esta foto es de un estudio que hizo Credit Corp en agosto de este año, cómo el efectivo sigue siendo el producto más preferido para el pago. Entonces, acá también se nos abre una oportunidad, una oportunidad de poder desarrollar los otros medios de pago, pero una oportunidad también para los e-commerce de cómo podemos hacer un cobro en efectivo y poder vender a través de las tiendas virtuales. Entonces, son dos oportunidades que vemos de este lado para tratar de nosotros apoyar a todo el ecosistema de medio de pago y también para apoyar a todo el mundo de los e-commerce. Esto muestra un poco el nivel de bancarización. Algo estuvimos escuchando en la mañana en la apertura. Hoy día somos el penúltimo país de América Latina. Y hoy día, siete de cada diez peruanos no poseen ningún producto financiero. Entonces, acá está una de las grandes radiografías de lo que tenemos hoy día como país y producto de la política de bancarización, informalidad y todo lo que todos conocemos del país. Pero creo que acá hoy día se centra una gran oportunidad para todos los medios de pago. Y 65% de las personas poseen alguna barrera de ingresar al sistema financiero formal. La informalidad, el tema que podemos tener aproximadamente de los temas de falta de conocimiento, la seguridad, lo que hemos mencionado al inicio. Entonces, creo que ahí tenemos un trabajo de pensar en cómo educamos, cómo damos cápsula de seguridad, cómo trabajamos en poder trabajar en el cliente final. Porque yo creo que hoy día lo que venimos conversando de generar más espacios virtuales, de generar más tiendas digitales, pero creo que también ya tenemos que pensar un poco de cómo le damos una mayor accesibilidad al cliente final. Y 36% posee al menos un producto en banca local. Entonces, tenemos todavía una gran brecha, siendo una de las economías latinas con respecto al mundo todavía bajas en bancarización y Perú todavía se encuentra con los niveles muy por debajo. Y esto nos muestra un poco cómo está el índice de inclusión financiera. 42%, 49% muestra que no tienen ningún acceso a ningún producto financiero, a un bajo conocimiento y uso y pertenencia de los productos financieros. Y un 34% a un nivel en progreso. Estos niveles, en el 2021, este 49% era 53% y el 17% era un 15%. O sea, de lo que ya tenían y usaba, tenían un nivel de 15%. Entonces, claro, con un crecimiento que se viene dando con otros medios digitales, con otro nivel de bancarización, la pregunta es cuántas empresas o cuántas tiendas virtuales pueden aguantar este crecimiento lento. Porque mantener un stock, mantener una tienda virtual, mantener toda una amplicanalidad, tiene un costo. La pregunta es si está acompañando el crecimiento rápido que están teniendo las compras por internet, las compras virtuales, si está acompañando el crecimiento de los medios de pago. Creo que el crecimiento de los medios de pago todavía está muy lento con respecto. La base es muy corta y con lo cual esto puede traer que startup, emprendimiento, no soporten esta demora de diferentes medios de pago y terminen cerrando, terminen quebrando. Entonces, creo que ahí como comunidad que estamos buscando un ecosistema totalmente más democrático para tener todas diferentes maneras de pagos, creo que hay una oportunidad en poder juntarnos. Y en esa línea, con esta radiografía de estudios de agosto, de agosto y de julio de este año, nosotros buscamos y desternos con el conocimiento que tenemos en años. Yo me he sumado a finales del 2020, vengo mucho del mundo de medio pago, de fintech, y conozco muy bien la realidad del país. Pero hoy día, las fotos, una pospandemia de un agosto de 2022, te deja claramente que hay que buscar, nosotros consideramos tres puntos. El primero, accesibilidad. ¿Cómo hacemos para promover e incluir a más peruanos al mundo digital? Hablamos que toda la mayoría ya tenía un celular, pero creo que estamos en el primer paso. Y el paso segundo para la ejecución en muchos de los medios de pago, la bancarización, el conocimiento y la seguridad que necesitan. Entonces, creo que ahí tenemos que buscarnos en generar mayor accesibilidad a todos los peruanos. En la segunda parte, tenemos la capilaridad. ¿Cómo hacemos para que esto llegue a nivel nacional? ¿Cómo hacemos para que esto tenga totalmente acceso a los 32 millones de peruanos? Y la última, nosotros buscamos mucha sinergia. Y hoy día, desde Hermes, hemos podido generar una sinergia entre el comercio electrónico y el dinero en el efectivo. Hoy día, nosotros, a algunos e-commerce y algunas casas de apuestas, les brindamos el servicio de cobro contra entrega. O sea, cobramos en efectivo, entregamos el producto, o sea, hacemos la última milla, hacemos el cobro en efectivo, que es lo que la gente hoy día prefiere pagar, y así el e-commerce y la tienda virtual también termina vendiendo. Y también hacemos cobros mixtos. Es decir, hay clientes que nos recomiendan o nos piden el pago, una parte con POS, otra parte en efectivo, y terminamos haciéndole también la entrega del producto. Entonces, estamos buscando cómo hacer una sinergia entre todo este espacio de medio de pago, que hoy día el efectivo sigue siendo uno de los preferidos, y en el tema de darle mayor volumen y mayor tracción a la parte del e-commerce, a las tiendas virtuales. Entonces, entre el know-how, directamente, que tenemos 37 años en el mundo de administración de riesgo, hemos buscado sumar la última milla, el cobro en efectivo, o cobro mixto en la entrega, y generar totalmente que el ecosistema de e-commerce funciona.